muy buenas tardes queridos amigos soy de score bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a una nueva review en este caso no voy a enseñar ningún producto lo vais a ver vosotros mismo también estamos hablando de que este vídeo lo vais a ver atrás de la compresión de youtube con lo cual si queréis ver la más calidad tenéis abajo mi canal de vídeo donde tendremos el mismo archivo subido bien os voy a enseñar una comparativa yo actualmente poseo una panasonic lumix g9 en el trabajo poseemos dos panasonic gh5s hace muy poco panasonic ha presentado la bgh1 básicamente es una gh5 en formato box con ventilación activa y algunas prestaciones adicionales pero que en sí lo que es calidad de imagen y funcionabilidad es lo mismo que la gh5s bien la cuestión está es que esta cámara es maravillosa pero para sacarle realmente el potencial estamos hablando de 4k 60 fotogramas por segundo 422 10 bits necesitamos un grabador externo bien ahora mismo no estoy grabando de esa manera ahora mismo estoy grabando en formato 30 p es decir de manera interna la cámara se está grabando en el rango de color híbrido los gamma de acuerdo para ganar un poco más de rango dinámico en talonaje ahora quitamos la capa de talonaje y estáis viendo el vídeo en crudo a su vez este vídeo lo estamos grabando en un átomos ninja inferno en formato progres high quality quiero hacer una comparativa a ver qué tal se gana o se compara entre grabación de 10 bits entre interna y externa ofreciendo la máxima calidad posible de imagen los vídeos grabados de manera interna es decir con el códec que ofrece panasonic ocupa muy poco pongamos un ejemplo en el atmos ninja en este formato prores 30 minutos son casi 460 gigas en el caso de grabar de manera interna en la cámara se queda alrededor unos 30 minutos unos 60 gigas yo actualmente mi cámara en posesión personal es la lumix g9 una cámara que me encanta para fotografía pero posiblemente para vídeo me gustaría algo que tenga grabación continua y tenga v log integrado bien en el caso de la lumix g9 el v log se puede comprar adicionalmente tiene un coste de licencia de unos 100 dólares lo puedes comprar en panasonic en vuestro proveedor oficial de confianza como digo en un principio la gran diferencia entre la lumix g9 y la gh 5s aparte de la grabación de vídeo ilimitado básicamente es el hecho de él venir con el vlog de serie bien si queremos sacar el verdadero potencial de esta cámara que el máximo códec posible o la máxima calidad de imagen tenemos un problema en cualquiera de las cámaras incluso en la nuevísima bgh1 necesitamos un grabador externo con salida hdmi o en el caso del bgh1 por sdi bien yo rara vez puedo utilizar 10 bits en 60p en 4k pero no estoy diciendo que no se pueda utilizar de esta manera quiero hacer esta comparativa con respecto a calidad de vídeo y el volumen de trabajo una de las grandes ventajas que tiene trabajar con un grabador atmos ninja es el hecho de que el dispositivo pues bueno aparte es una pantalla entre 5 y 7 pulgadas dependiendo del modelo que tengamos otros inconvenientes que yo le veo pues principalmente es el hecho de su increíble peso no es un aparato ligero es un aparato que devora baterías y el almacenamiento en los discos duros es un chiste para él un terabyte se lo come como si fueran papitas fritas todas estas pruebas básicamente sirven un poco para decirme me merece la pena dar el salto a una cámara más pensada en vídeo que una cámara de fotografía como por ejemplo la panaxonic bgh1 de acuerdo cámara que personalmente es una gh5 hay que entenderlo pero que tiene otra serie de características interesantes la bgh1 a mí sobre todo lo que más me interesa es un formato de diseño de box cosa que la hace ideal para gimbals y reels con lo cual la gran diferencia con respecto al uvelo que como digo en esta cámara se podría comprar como un módulo aparte o la grabación de vídeo ilimitada si yo en este caso no estuviera grabando de manera interna y de manera externa en átomos ninja perfectamente podría únicamente utilizar la grabación externa del átomos ninja y así tendría grabación ilimitada eso sí hasta que el disco duro pete bueno espero que esta prueba este pequeño test esta diferencia con respecto al rango o edición de color os parezca interesantes voy a hacer ahora mismo unas pruebas simplemente forzando los controles en el sentido en el que subamos exposición bajemos exposición a ver en qué punto crea sea o al menos en la visión que tengo yo en el editor veo que pete si vosotros veis que peta antes hasta que yo marque banding pues es porque vosotros tenéis una compresión más baja que es la compresión de youtube pero yo voy a intentar centrarme en sacar el máximo partido utilizando mi ordenador con mi monitor de edición de vídeo un maravilloso del del cual ya hice vídeo en el canal bien ahora mismo estáis viendo una prueba de grabación de vídeo de unas frutas que tengo del huerto de casa y viendo un poco cómo vamos forzando el rango de colores muy buenas muchas gracias espero que os haya parecido interesante este vídeo ha sido un placer crear este tipo de contenido para vosotros y si quieres escuchar otro tipo de contenido que suelo hacer tenéis mi contenido forever alone podcast un podcast alojado en ibox al que os podéis suscribir donde si hay suerte tendréis un contenido diario así que nos vemos en el próximo vídeo en el canal de youtube o si no en forever alone podcast hasta la próxima amigos